¿En tu trabajo o empresa familiar tu jefe es un dictador y no te deja trabajar? Para entender y saber exactamente si es un dictador, contéstame esta pregunta. Si tú haces una presentación muy buena, tu jefe te felicita y te dice, eres lo máximo, número 2. Simplemente no te dice nada o número 3. Toma el crédito de todo tu esfuerzo. Si es número 3, tu jefe es un dictador. Si es número 1, felicitaciones y número 2 lo puedes mejorar. Pero hoy día solamente vamos a hablar de tu jefe dictador. Tres cosas para poderlo mejorar. Evalúa lo positivo que es, porque los dictadores tienen algo positivo dentro de todo. Yo sé que es un poco profundo, pero lo puedes lograr. Número 2 es entender sus formas. Si te hace algo malo cuando llegas tarde, trata de llegar antes de tiempo. Y número 3 es ver lo positivo. Y si no se puede ninguno de estos tips que te estoy dando, evalúa un sucesor en tu empresa familiar o buscar otro trabajo, pero trata de aprender las lecciones que esta empresa te puede dar. Y número 3 es ver lo positivo. Y número 3 es ver lo positivo. te hace algo malLL implementar. Y número 3 es ver lo positivo.